Y aquí hay tres, tres que hoy vienen a morir, vienen a morir. Este es un símbolo, hermano, el que creyere y fuere bautizado. Y aquí muere simbólicamente el hombre viejo y nace una nueva vida en Cristo, ¿eh? En Cristo Jesús nace una nueva vida. Y Él nos dio vida cuando estábamos muertos, muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero Él, que es rico en misericordia, Él nos da vida y vida abundante. Por eso hoy queremos darle primer lugar a nuestro hermano José. Aquí está nuestro hermano José. Él ya lleva ya un tiempo esperando y deseando este momento. Nuestra hermana Paki, la verdad que damos muchas gracias al Señor por su vida. El Señor en este tiempo ha tratado con ella. Pero sobre todo es que ella ha decidido obedecerle. Ella ha abierto su lugar también para que la palabra del Señor allí sea predicada. Y damos gloria al Señor, no por esos pasos que está dando. Y le doy. Y le doy. Y por favor. Que va a morir. Va a ser Esteban. Bueno. Pero yo entiendo la obra que el Señor ha hecho en su vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!